La Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastre adelanta la socialización y entrega de recomendaciones para afrontar esta primera temporada de lluvias del año. Así lo da a conocer el titular de ese despacho, Adil Romero. No arrojemos residuos sólidos como colchones, neveras, llantas a nuestras fuentes hídricas. Con esto evitamos que se generen fenómenos de inundación. Dos, revisar las estructuras de sus hogares, especialmente aquellas que están construidas en escenarios de alto riesgo. Tres, realizar periódicamente mantenimiento a los tanques de almacenamiento de agua potable. Cuatro, tener a la mano los teléfonos de los diferentes organismos de socorro del distrito de Barranca Bermeja, para que en caso de una emergencia la reacción sea inmediata. Cinco, no mantener en sus hogares elementos como llantas, botellas, que permitan la incubación del mosquito que transmite el dengue hemorrágico. El funcionario indica que hay que evitar arrojar elementos que puedan obstruir los canales de agua. Insta al subsecretario Romero a la comunidad en general a revisar la infraestructura de los hogares y tener a la mano el número del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, es decir, el 119, en caso de emergencias.